como todas las semanas tres aspectos del rival estilo datos y algún jugador que merezca la pena dada la manera de jugar de ciudad en este caso nacho son varios los escenarios que vamos a traer sobre todo la última victoria el 0-3 ante el cádiz con un cádiz que disparó casi las mismas veces que este real madrid por lo tanto es un equipo que pese a tener un sello muy claro aquí lo vemos con los tres centrales y cómo íbamos a ir de derecha a izquierda llevando a todos los protagonistas para que vean la zona que ocuparon durante ese partido ante el cádiz como esa manera de jugar de ciudad también puede si se aprovechan los espacios a espaldas de sus laterales de sus carrileros generar ocasiones para el adversario en este caso el cádiz llegó en unas 13 veces a puerta madridista con menos eficacia obviamente ahí es donde está la gran virtud de este de madrid que ve fue puerta con muchísima facilidad sobre todo con benzema fíjense en la zona de ocupación a medida que vamos pasando por los distintos jugadores blancos que sobre todo en las bandas se nota muchísimo esa zona roja de donde más tiempo han estado posicionado es decir el conjunto de zidane que quiere y necesita los costados para por ahí incardiente al rival ya sea con la movilidad aquí lo vemos en esa defensa de tres centrales hoy nacho de lateral pero generar superioridad con extremos es incluso más acentuado esa manera ese plan de actuación del equipo madridista y vamos a ver jugador por jugador las zonas donde realizaron pases es un equipo muy ofensivo obviamente pero que no rehúye el mono de trabajo ciudad está consiguiendo un equilibrio táctico incluido la baja que está teniendo no sólo tenis cross sino sergio ramos por ejemplo que hace muchísimo que no aparece en el once titular blanco de todos los partidos que ha jugado sin identidad ha ido cambiando permutando no sólo el once titular sino incluso la manera táctica que ha utilizado a lo largo del partido y en esta manera de ir jugador por jugador viendo los pases que han generado llama la atención sobre todo en la parte central no sólo militao con una manera de incorporarse muy profunda sino también en este caso nacho o marcelo que hoy no está en el once titular un equipo el blanco que insisto es por las bandas por donde intenta siempre tener superioridad numérica lo hemos visto ante el getafe y lo hemos visto en esta manera de jugar ante el liverpool distintos sistemas distintos protagonistas un equipo el blanco que está teniendo muchísimas bajas ya sea por lesión o ya sea por coronavirus pero que no le hace perder una pista de competitividad y el futbolista referencial nacho cante a